El equipo del Rincón de Girón, que representa al departamento en el Baby Football, logró acceder a la gran final del certamen luego de un vibrante juego ante uno de los fuertes candidatos al título, el Inder de apartado. El partido fue muy parejo y se mantuvo igualado sin anotaciones de principio a fin, lo que obligó a que el paso a la distancia final se definiera desde el punto blanco del penal, donde las gironesas fueron más efectivas. El rival, que enfrentará mañana a la 1.40 de la tarde, el equipo santandereano, saldrá del cotejo entre dos quebradas y Funza. Ambos equipos son difíciles, pues han demostrado un buen rendimiento durante todo el certamen, anticipando que el encuentro definitivo por el título será muy emocionante y la victoria hormiguera no será nada fácil. El posible título del Rincón de Girón se complementa con el subtítulo obtenido en fútbol sala femenino por el representativo santandereano de Botín de Oro. Esta medalla de plata, junto con el también segundo puesto alcanzado por el Club Bucaneros en Baby Baloncesto, son muestras de que el departamento poco a poco se consolida en Colombia como uno de los mejores semilleros de deportistas, con jóvenes que solo necesitan apoyo para convertirse en las estrellas del futuro.